Son imágenes que demuestran que la guerra sigue en Ucrania, son ya 36 días de ofensiva rusa. El presidente del país, Zelensky, asegura que sus tropas han conseguido frenar el asalto a la capital, aunque los servicios de inteligencia occidentales creen que Vladimir Putin no se está retirando, sino que está reposicionando sus tropas. Vamos a conocer la última ahora con Almudena Ariza desde Kiev, pero empezamos en Odessa. Allí está Raquel González. Raquel, uno de los temores que existe ahora es la posibilidad de una gran ofensiva rusa en el sureste del país. Sí, Rusia ya lo advirtió en realidad cuando dijo que había terminado con esa primera parte del plan de guerra. Ya avisó que iba a concentrar sus esfuerzos en el Donbass y ahora la inteligencia ucraniana constata que va a ser así. De hecho, dice que no solo está reagrupando sus tropas en esa zona, sino que está sumando unidades adicionales para reforzar esa ofensiva. Quizá por eso, porque va a atacar más duro en el sureste del país, Rusia finalmente ha decidido abrir el corredor humanitario que permita salir a las casi 160.000 personas que todavía siguen atrapadas en la ciudad. Es la última cifra que ofrecen las autoridades ucranianas. Kiev va a mandar 45 autobuses. Algunos, de hecho, ya están en marcha, ya están yendo hacia Mariupol. Lo hacen en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya está mandando ayuda humanitaria. Eso es lo que sucede en el sureste del país. Aquí, en Odessa, en el sur, Ucrania ha detectado la presencia de barcos rusos en el Mar Negro. En Odessa hay un peligro que los ucranianos no ven desde sus playas, pero que sí sienten. Hay barcos rusos maniobrando en el Mar Negro, confirma el gobernador de Odessa. Concretamente, 10 embarcaciones, según fuentes abiertas, que han captado esta imagen. Intentan hacer reconocimiento desde el aire con drones, explica el jefe de operaciones del sur de Ucrania, que no descarta el desembarco. Para protegerse, la región de Odessa ha sembrado algunos kilómetros de costa con minas antipersonas. En esta playa de Chernomorsk hay carteles que indican a los residentes del peligro que corren si pisan la arena. Esta es una de las playas minadas que hay en la costa de Odessa. Han puesto minas en la arena, pero no solamente, también en el agua, en el mar. Pueden hacerlo, la Convención de la Haya lo permite, pero tienen que estar bien ancladas. Sin embargo, países como Turquía aseguran que se han encontrado ya algunas sueltas y advierten del peligro que supone para los barcos. Nunca hubiera imaginado mi ciudad con minas en las playas, pero si son necesarias lo entiendo, nos cuenta esta mujer. Odessa cuida de la única salida al mar que conserva con todo lo que tiene, pero lo pierden sus vecinos, que solo lo disfrutan de lejos.